Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios de mi corazón, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Rey Aleluya, por siempre Aleluya, por siempre Aleluya, yeah, yeah, yeah Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya, aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre Aleluya, yeah, yeah, yeah Aleluya, yeah, yeah, yeah Aleluya Aleluya Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Cantamos, Aleluya Cantamos, Aleluya Jesús el Rey Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme vivir Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Señor Señor hemos venido Delante de ti Para rendir nuestra vida Para rendir nuestra corazón Quiero invitar Que levantes tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Mi corazón Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mi El abrazo del Padre Una vez más en mi Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo rey Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Unfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Amén 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 Gracias. Sonda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Gabriel, quisiera que nos dirías. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Señor, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu espíritu. Sigo, Señor, sinceramente. Manda el rocío de tu espíritu. Cambia mi vida, cámbiame Si eres tú, necesitamos más y más de ti Todo cambia mi vida, si me quiero más y más de ti Dios manda su luz, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restaura el Señor Si eres aquí, díselo con toda convicción Díselo fuerte y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Estaba de tu Espíritu Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti 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 Aquí, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame, háblame Señor Toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Ven y lléname de ramas de tu unción Ven y lléname de ramas de tu unción Dígate Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu gloria Más de ti Quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Más de ti 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tución Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Señor Más de ti, más de ti Más de ti, Jesús, Más de ti, Espíritu, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Mi amor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta no podrán apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Señor en ti Señor en ti confiamos Creemos en tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Amás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre 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 De adorar al Rey, este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Alguien le adora su habitante! ¡Alguien le adora su habitante! ¡Alguien le adora su habitante! ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Si tan solo Tu mano Me tocará Si tan solo Tu mano Me tocará Sé que solo Sé que solo Sé que solo Tú puedes Sé que solo Saciarlo Si tan solo Si tan solo Tu mano Me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, tócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro, tócame Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Hoy en mí Maestro, tócame Sin dejar huellas Del ayer Maestro, tócame Maestro, tócame Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Tócame 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 Tocame, tocame